Hoy el presidente Luis Arce ha pedido a los médicos de poner sus medidas de presión. ¿Quién le responde en ellos? Escuchen. Con el mayor respeto le digo eso al presidente Arce. Si no tendríamos razón nosotros de movilizarnos ni nada por el estilo, si tuviéramos un gobierno que entendiera cuán difícil es hacer salud en el país, cuánto temor tenemos cuando vamos a un hospital, a un hospital COVID, y no sabemos cómo vamos a estar en tres, cuatro días. Hay un dolor adentro muy fuerte, presidente, que cargamos todos los días, una pena de dejar chicos en la orfandad, y a la vez tenemos que defendernos de usted y de su gobierno. Deje de atacar al sector salud, no persiga más. Llevamos mil colegas fallecidos, le digo por enésima vez, no es correcto que nos trate como delincuentes, tomándonos derechos, no es correcto. En resumen, usted deja de perseguirnos, deje de callarnos, deje de enfrentarnos y nosotros estaremos planificando, vacunando, como siempre lo hemos hecho, a costa de tantos muertos, como siempre lo hemos hecho. Pero usted tiene en sus manos la decisión, presidente, abrogue esa ley, esa ley que vulnera derechos, construyamos otra, planificamos las vacunaciones. Gracias.